¿Qué ha sido eso? No sé, pero toda la ciudad está así. ¿Lo veis? No puede tratarse de un accidente. ¡Chicos, mirad! ¡Hala! ¡Qué oscuro está ahí abajo! ¡Cuidado, Buita! Sigue recogiendo gemas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. Hecho, señor. Todas las luchas de la ciudad están apagadas. ¡Perfecto! Pasemos a la siguiente base de mi maléctico plan. ¡Así se hace! Recoge todas las gemas que puedas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. Recoge todas las gemas que puedas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. ¡Sigue recogiendo gemas! ¡Sigue recogiendo gemas! Consigue todas y desbloquea una recompensa. Recoge todas y desbloquea una recompensa. Recoge todas las gemas que puedas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. ¡Sigue recogiendo gemas! Consigue todas y desbloquea... ¡Sigue recogiendo gemas! ¡Sigue recogiendo gemas! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No te encantan estos drones, robot? Hacen todo lo que les ordeno Yo también te obedezco siempre, señor Sí, es verdad Pero ellos son nuevos Así se hace Este humo es demasiado denso para atravesarlo Alas de búho ¡Estupendo! Por fin puedo seguir Hay un amuleto cerca de ti ¡Compruébalo! ¡Muy bien! Así se hace ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Gecko! Detecto un amuleto especial cerca. ¡Estate al loro para conseguirlo! Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. ¡Oh, no! ¡Los malos están ahí! ¡Supercamuflaje de Gecko! ¡Vamos, Gecko! ¡Así se hace! ¡Vamos, Gecko! ¡Shh! ¡ Shield over fire! ¡Necesito la ayuda de mis amigos! ¡Menudo muro! ¡Usa tu supersalto gatuno para saltarlo! ¡No te rindas! ¡Hay que atrapar a Romeo! ¡No te rindas! ¡Va muy rápido! ¡No puedo ir por aquí! ¿Qué hago? ¡Súper velocidad Gatuna! Para hacer un supersalto Gatuno, pulsa saltar una vez. Y cuando estés en el aire, púlsalo de nuevo. ¡Así se hace! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay un amuleto cerca de ti. ¡Compruébalo! ¡Buen trabajo! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Súper velocidad Gatuna! ¡Cuidado, Gecko! ¡Súper múrculos de Gecko! ¡Plumas de búho! Fin de la partida, Romeo. ¡Ríndete ahora! Yo no cantaría victoria, gatito. ¡Ahora que me he librado de los pijamas, por fin puedo apoderarme del mundo! ¡Muajajajaja! Romeo envió drones desde su fábrica voladora para robar la energía de la ciudad. Volamos hasta su guarida para impedírselo, pero nos tendió una trampa. ¡Súper velocidad Gatuna!